¡Ay, ay, ay! Ahora te juro, amor, que contigo a mi lado, cariño Su último pecado eres tú No pude resistir tantas cosas hermosas, tus encantos Su último pecado eres tú Ahora te juro, amor, que contigo a mi lado, cariño Su último pecado eres tú No pude resistir tantas cosas hermosas, tus encantos Su último pecado eres tú Mi último pecado eres tú, no habrá más Yo no necesito vivir de alguien más Mi último pecado eres tú, no habrá más Mi último pecado eres tú, no habrá más Yo no necesito vivir de alguien más ¡Ay, ay, ay! ¡Golpecito te quiero! ¡Renque! Inspiración de Sergio Cortés Y aung necesito vivir de alguien más Y aung necesito vivir de alguien más Y aung necesito vivir de alguien más oiga qué tal qué tal qué tal mi gente música de la maquinaria plumas negras estamos a través del app de fiesta con mi acordeón en segundo estaremos con la programación de esta noche de fiesta con mi acordeón y último pecado sean todos bienvenidos y bienvenidas compartan la programación porque ya venimos con el de fiesta con mi acordeón amiga katia lorena pt buenas noches compañeras buenas noches bendiciones a todos los que lo ven a través de facebook y bienvenido a la programación de fiesta con mi acordeón ya le tengo micrófono nuevo ya veo compañero estamos progresando espero que le guste mi micrófono que me gusta inclusive cae con mi vestido compañero entonces le gustó mi micrófono eso es importante hay un celular si quiere llamar acá tenemos un celular descarga nuestro app ahí está música de manuel esnito vargas ya compartiendo en los grupos mientras compañera porque yo también me preparo para lo que será la programación de esta noche usted que está allí vaya buscando su taburete compa porque viene buena música vamos a estrenar más temas nuevecitos esta esta es el sabor de nuestra música típica de panamá arrolladora maquinaria plumas negras mi último pecado eres tú no habrá más yo no necesito en mi vida alguien más mi último pecado eres tú no habrá más mi último pecado eres tú no habrá más yo no necesito en mi vida alguien más la clarita clarita la señal y ya están los saludos por ahí el amigo alexander nichi atención a cada saludos cordiales a todos los integrantes del conajumpa radio vip y sirian miriam federico garay buenas noches ricardo me puede complacer con bus un amor de sami sandra más adelante más adelante alexandra acuérdeme eso compañera alexander nichi atencio desde costa rica josé cabrera desde aquí desde la casita saludos con placer con lo nuevo de jonathan chave alfredo batista saludos dice guardar distanciamiento social bueno también nuestra propia casa euclides castillo como es como es eso katia no habrá más yo no necesito en mi vida que más euclides castillo no habrá más yo no necesito en mi vida y demás te comparten todo eso compadre todo eso todo eso no habrá más el inicio de la programación oiga por acá cómo es esto cómo es esto vamos a iniciar ahora de otra manera desagradecemos un poco de paciencia mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios lo que vas a escuchar a continuación de fiesta con mi acordeón te dejará con la boca abierta 6 5 4 3 2 1 en cuenta regresiva vamos con la prueba de sonido 5 4 3 2 1 ok probando sonido 1 2 3 desagradecemos un poco de paciencia desagradecemos un poco de paciencia ok 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 vamos con la prueba de sonido dale ahí para vamos con los agudos ok 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 así está bien ahora vamos con los medios ok dale un poquito más y ahora con el clark technique dale volumen y suene ese poderoso bajo ok perfecto bienvenidos en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo en los controles ricardo bonilla te advierto lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible no trates de contrarrestarlo será inútil mejor déjalo fluir y ahora de fiesta con mi acordeón señoras y señores producciones r y b presenta de fiesta con mi acordeón un desfile con los mejores exponentes de nuestra música típica de fiesta con mi acordeón de fiesta con mi acordeón y ya con ustedes su director ricardo bonilla bienvenidos a de fiesta con mi acordeón de fiesta con mi acordeón ricardo bonilla con el mayor de los sagrados listo y preparado para presentar en esta noche del viernes hoy estamos a 11 de diciembre año 2020 listo y preparado para presentar de fiesta con mi acordeón dando gracias primeramente al todopoderoso que nos permite una vez más estar con todos ustedes porque si dios está con nosotros quien contra nosotros y por supuesto agradeciendo a nuestros patrocinadores y a usted que está por allí pendiente a la programación dice por acá el amigo carlos vidal allá en tierra salta integrante del trío los de amante para don carlos también para el amigo alexi para el amigo lando también saludo 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 a todos por ahí que están pendientes a la programación saludo para leopoldo vejerano acá en la comunidad debajo de los indios novegubles zona sur de costa rica caitlin adanais guerra buenas noches saludos para caitlin guerra reiner lescano y jamie lescano hasta la meseta de gómez en chiriquí euclides castillo saludos para los dos katia y ricardo luz maris harman amiga buenas noches dice para la amiga katia y ricardo quien será así que césar montenegro desde tinajas bendiciones para ustedes y saludos para marisol aguilar miriam miriam saludo para mi esposa marlenis y mi hijo elvis acosta en villagrecia de parte de tito acosta ruiz katia lorena es hermosa luces que hermosa luces dice saludos de parte miriam miriam gracias gracias por acá eddie ramos saludos katia es de nuevo emperadora reyján buena música el amigo benedicto pití buenas noches bienvenido a la programación por acá domingo becker buenas noches saludos katia y ricardo amalia guerra saludo desde misisipi eeuu saludo a mi gente allá en eeuu saludo un fuerte abrazo a la distancia daniel ríos también buenas noches katia lorena que hermosa luces por acá nuevamente el mensaje de parte de miriam miriam enrique dominguez hasta lucita arriba de parte de enrique rory llangüe rory llangüe dice saludos tenis vega por acá dice saludos para el amigo benedicto pití hasta piedra candela de parte de luz mary harman por acá rory llangüe saludos por acá meregildo tenorio saludos por ahí está en sintonía por acá también luis espinoza saludos alberto zamora hola amigos tanto tiempo saludos desde colom desde córdoba argentina saludos bendiciones departamento de córdoba ya en la república hermana de argentina por acá tenemos saludos para daniel ríos buenas noches en sintonía de este tocuma en panamá saludos por acá ponga música de dorindo cárdenas patrona santa librada porfa domingo becker vamos a buscar que tenemos por ahí de material de dorindo cárdenas por acá aristide antonio palacio buenas noches saludos para todas las familias guerra jiménez hasta cuite desde la city por acá judith castillo hola buenas noches ricardo y katia desde pérez celedón costa rica bienvenido a la gente costa rica saludos bienvenido a la programación juana rodríguez saludos a la amiga juana rodríguez rory llangüe saludo desde colón saludos óigame y hay que mencionar a nuestros patrocinadores por supuesto son los que hacen que posible que llegue todo esto acá gracias a por acá dice tienda virtual puntaditas y más evansel vamos a boca por acá aquí vamos a escuchar eso también vamos a escuchar a ferre center aprovecha las ofertas de apertura de ferre center pintura corona látex galón cinco noventa y nueve set de pintura bandeja y rodillo dos noventa y nueve brochas expert dos pulgadas noventa y nueve centavos tenemos de todo para la construcción electricidad plomería pintura y ferretería en general estamos atendiendo de lunes a sábado de ocho de la mañana a cinco de la tarde en la entrada de la arboleda ferre center con este mambo yo me voy a ferre center ferre center apertura lunes treinta de noviembre ocho de la mañana te esperamos ventas virtuales pti ofrecemos ropas calzados kit de maquillaje perfumería productos de seguridad electrodomésticos o lo que usted dese comprar contáctanos al sesenta y tres veintiocho ochenta treinta y dos con jacqueline lescano ventas virtuales pti vamos a iniciar por acá con uno de nuestros patrocinadores igual manera estamos mencionando el amigo virgilio ruiz el mayoral ruiz señores cosecha de mujeres con este tema vamos a iniciar también gracias a víctor abcia y el bello lucero gracias por acá también a juan gaitán el monstruo del acordeón ferre dieciocho que te pongo a bailar jan carlos cortés y el impacto juvenil absalom charlo ortiz y el suspiro de amor leslie santamaría y el poderoso alma montañera en su nueva era son algunos de nuestros patrocinadores igual que el cacique santiago todo problema tiene solución lavandería express ya te sabe compañera ya usted votó la lavadora porque no es necesario tener lavadora en casa ahora está lavandería express con lo mejor de para la ropa para la ropa sale como nueva por acá tenemos saludos para jose cabrera saludos a mi mamá hasta boquerón marina lescano sí que saludos para la señora marina lescano de parte de su hijo jose cabrera por acá rory llangues pero soy de chiriquí dice radicado en costa rica pero es de chiriquí por acá juana rodríguez buenas noches llegó aquí la serpiente de ricardo miranda saludos para katia y bonilla katia cuide a bonilla que no se vaya para la punta ya sabe compañero no puede irse para la punta nada de punta punta vamos acá por acá tenemos saludos alberto zamora les aclaro que soy argentino pero me gusta su música es más ya estoy poniendo de moda el sapo sudado así que ya sabe victor arcia ya están poniendo el sapo sudado en argentina así que ya lo sabe irvin chemidi saludos ricardo desde la isla colón bielka miller saludos amelia guerra gracias de esta chiricana boqueteña amo a mi música gracias por ese lindo programa bendiciones saludos bendiciones para usted también gracias juana rodríguez saludos a mi adorado bello bautilio miranda hasta las mañanitas sector norte que lo extraña mucho por acá irvin chemidi complácame con mi hermano y yo de llancar los cortes alfredo batista saludos eluterio campos en plena sintonía de acá en el castillo de la mina me puedes complacer con un tema de javier morales enrique domínguez saludos para nanny de parte de eric enrique hasta buena vista aristide antonio palacio saludos para lorena guerra hasta mañanitas que tenga un excelente una excelente noche desde la 24 de diciembre así que saludos para ella yo me queremos felicitar a la señora guillermina villa valderrama valderrama la madre de nuestro buen amigo rony villarreal hoy está de cumpleaños así que más adelantito le vamos a tocar la fanfarria de cumpleaños y para todos los cumpleaños que le deseen también lo pueden reportar a través del 689 786 13 o directamente aquí también lo vamos a ir anotando por ahí los cumpleaños para ponerle la fanfarria del feliz cumpleaños ahora sí vamos a cumplir compañera con el mayoral ruiseñores de virgilio ruiz la cosecha de mujeres ya les recuerdo que también estamos a través de la premiere estéreo con la familia cárdenas se acaban los arroces secaban los melones secaban la naranja se acaban los arroces secaban los maíces secaban los melones secaban la naranja se acaban los arroces secaban los maíces secaban los melones secaban la naranja y la cosecha de mujeres nunca se acaban los arroces secaban la cosecha de mujeres esto es lo nuevo core y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres La Vecina La Vecina La Vecina 728-8-9-9-7-6-4-8-9-9-7-7-1 Mi hermanazo Carlos Escala Dígale que lo escuchó aquí en The Fiesta con mi acordeón Ahí a Don Roberto Gutiérrez, allá en Boquete Todo problema tiene solución, Cacique Santiago Ubicado entre Avenida Sexta y Séptima Detrás de la Universidad Latina 6830-7140 Cacique Santiago, no te arrepentirás Este es el grupo mayoral de la Chorrera Mayoral Ruiseñor Virgilio Ruiz Hay que mira como mueve esa cadera Hay que mira como baila como goza Con el grupo mayoral de la Chorrera El grupo Del momento Ay, qué pena que me da con mi suegra Por lo más que me ha portado con ella Ay, qué pena que me da con mi suegra Por lo más que me ha portado con ella Qué rico No, no, no Canto No, no, no así escuchamos la música de virgilio ruiz el mayoral ruiz señores así iniciando esta programación y le habíamos comentado que hoy tenemos música nuevecita hablamos de chilo acordeón piti que nos envió bueno nos envió dos temas pero hay que iniciar por uno y para ello tenemos por acá en línea telefónica a mi hermanazo don chilo acordeón piti que le damos las muy buenas noches buena noche buenas noches ahora mismo y me siento contento de que nos estén apoyando como siempre quedaba el valor y no han jugado nuestro música a través de tu programa muy ya este visto y que nos damos cuenta de cada día que pasa el país así que me siento contento acordeón piti por ahí está también encadenado premiere estéreo con el amigo adonis cárdenas antes de iniciar la programación me dijo que le envía un cordial saludo a su persona y bueno felicidades en su nuevo tema ya que le estuve comentando que íbamos a estrenar temas nuevos de chilo acordeón piti me saludo nuevamente y lo felicito también por esta iniciativa que tú de haber unido esta frecuencia también contigo para este premiere estéreo y también con la tuya que la verdad que este de fiesta de acordeón pues en muchas partes de la república me comentan de que te están viendo en este instante tengo reporte de sintonía desde la hermana república de colombia y también de argentina y por supuesto costa rica ahorita tengo reporte hay también de eeuu así que estamos también internacionalizado así que el saludo a todos nuestros amables oyentes que nos miran y nos escuchan a través de las dos a porque también estamos a través del app de fiesta con mi acordeón lo puedes descargar ya en play store totalmente gratis igual manera el app del amigo adonis cárdenas premier estéreo bueno me siento contento de que también el mundo te esté viendo y la verdad que sí porque ya yo he visto he leído de que otros países le gusta el trabajo de nuestra música típica panameña para eso es para mí totalmente importante de que nuestra música también cruce fronteras y con un como no con lo que tú haces porque ha dado un trabajo muy bonito muy especial y te felicito igual que a tu señora a catalana piti que hacen un trabajo excelente y la verdad que espero que para este año 2021 sea mucho más y amar que más y podamos llegar mucho más con nuestra música en todas partes del mundo por supuesto katia lorena también está por acá me acompaña y quiere saludar a esta hora de la noche un fuerte abrazo a la distancia y claro que sí excelente tema musical por ahí la estuvimos escuchando así que oye el estreno de este nuevo tema y que sea de muchos éxitos para usted claro que vamos en materia musical porque vamos a hablar que es de su inspiración háblenos del tema y luego vamos a escuchar ese hermoso tema vamos a darle la oportunidad óyeme y aparte de eso tenemos por allí una entrevista pendiente que por motivo pues ya todo sabido de la pandemia no ha podido llegar por los estudios desde fiesta con mi acordeón pero eso está pendiente pues sí estamos está pendiente esa entrevista para estar contigo como ustedes personalmente en sus estudios eso créeme lo que para mí es un honor poder estar presente en tu estudio para hablar con todo el pueblo panameño y con la gente también del mundo que te ves y bueno este tema la verdad es que mucha gente piensa que uno cuando hace una canción uno vive la historia no a veces uno ve historias ajenas de otra persona y uno arma esta canción y bueno a colación esta canción pues para que el público que está ahorita viendo este tema se llama eres lo mejor que me ha pasado así que es para todo el pueblo panameño y para todos los países del mundo colombia argentina en nicaragua costa rica esta canción para ustedes este tema con mucho cariño de parte del chile el acordeón y lo técnico eres lo mejor que me ha pasado no dejo de soñar no dejo de pensar no dejo de sentirte en todo mi cuerpo eres la mujer y había soñado no dejo de soñar no dejo de pensar no dejo de sentirte en todo mi cuerpo eres la mujer no dejo de soñar 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 no dejo de decirte que eres lo más bello te robaste de mí todos mis pensamientos no dejo de soñar 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 no dejo de Ay, mujer. Abeno. Abeno. Y ajena. Me he preguntado qué fue lo que pasó. Sería el destino y ante mí ya te mando. Acá en mis brazos hay mujer. ¿Cómo cambia la vida de momento? Yo, 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 yo. Ve que son los nuevecitos de Chilo Acordeón, Pity. Eres lo mejor que me ha pasado. Que sepas que tú eres mi sueño. Ahora por ti yo viviré. No le vivas, mi vida. Esto es lo nuevo. Si me dices que te bajes el cielo, lo que me pidas te cumpliré. Quiero que sepas que tú eres mi sueño. Ahora por ti yo viviré. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres el amor que quería así. Eres la razón para vivir cantando. Se cumplieron mis sueños para ser feliz. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres el amor que quería así. Eres la razón para vivir cantando. Se cumplieron mis sueños para ser feliz. Eres la razón para vivir cantando. Eres la razón para vivir cantando. Eres el amor que quería así. Eres la razón para vivir cantando. Eres la razón para vivir cantando. Se cumplieron mis sueños para ser feliz. Eres la razón para vivir cantando. Eres la razón para vivir cantando. Eres el amor que quería cantando. Eres la razón para vivir cantando. Y ya sigo con más de los éxitos Complaciendo Ulpiano Vergara, alguien te extraña ¿Quiere lucir elegante? Lleve su ropa a la bandería El Express frente a la Escuela de San Mateo La mejor atención de los amigos Moisés y Gonzalo Castillo De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche Una bandería Express ¡Qué rico! Para no volver, cuanto quisiera vivir tu voz Fuiste sin saber cuánto me iba a doler perderte Extraño no poder mirar aquel hermoso rostro que alguna vez Y nada, mis sentimientos, alguien te extraña ¿Qué tal amigos? Les saluda Erick Roberto Navarro Y es para invitarles a sintonizar De fiesta con mi acordeón Facebook Live Viernes, sábados y domingos De 8 a 10 de la noche Con Ricardo Bonilla y Katia Pity De fiesta con mi acordeón El sabor de nuestra música típica de Panamá Por acá tenemos más reportes de sintonía Martínez Ábrego Buenas noches Ricardo Bonilla y Katia Bendiciones, saludos desde el Empalme Changuinola de parte de Prisilda Que Dios les bendiga Por acá Alberto Cocherán Hasta Cerro Punta en sintonía Alberto Cocherán Cecilia de León Dice Arboleda, saludos para ustedes Desde la Arboleda Juana Rodríguez Un saludo cordial para todos los integrantes del grupo Conajunpa Radio En especial para el señor De filmaciones Robles Mi hermanazo Don Julio César Robles Filmaciones Robles Por acá Vanessa Millerola Buenas noches Estoy en sintonía hasta el Nazareno, Panamá Alberto Cocherán Yo estoy de cumpleaños el 13 Que es domingo Dice Saludos, bendiciones Que cumplan muchísimos años más de vida Por allí también compañero Mañana estará de cumpleaños El amigo Fabián Ríos Saludos, saludos al amigo Fabián Por aquí Domingo Por aquí Domingo Bécquer Dice Complázcame con una de Dorindo Cárdenas La patrona de Santa Librada Enrique Domínguez Complázame con una de Victoria Vergara Mi vida eres tú Olmedo de Gracia Saludos al compositor Saludos, saludos compañeros Benedito Benedicto Pitti Dice Saludos para Luzmeri Hartmann De parte de Benedicto Pitti Por acá Marciano Palacio Saludos, buenas noches Arturo González Buenas noches Saludos Cecilia de León Una de Alfredo Dice Marciano Palacio Saludos Hay para propiedad Luna de propiedad privada Desde Panamá A donde esté Saludos Por acá también tenemos saludos Para Marciano Palacio Saludos para Juana Donde esté Con quien esté Como esté Saludos desde Panamá Enrique Domínguez Saludos para Lorena De parte Lorena Será Lorena De parte de Neike Mi corazón Bello Dice Adán de Gracia Saludos Bienvenido a la programación Luzmeri Hartmann Saludos Por acá Pablo Quiñones Saludos Bendiciones Oiga claro que sí El amigo Pablo Quiñones Desde Macaracas Por acá Camilo González Saludos desde Santiago Naila Gutiérrez Comadre Bendiciones Pronta recuperación Comadre Saludos Por acá también Saludos Para el grupo de WhatsApp de Fiesta Con mi acordeón Número uno Y número dos Así que saludos Bendiciones para todos ellos Oiga comadre Naila Saludos le mandan A David del Huez Como tú Suira Bonilla De Gutiérrez Oiga por acá Seguimos con la programación Música del Mechita Error Un piano Vergara Y los distinguidos De Panamá Nunca te podré olvidar Eres mi más lindo recuerdo En mi mente siempre estarás Extraño a mi Oiga comadre Por acá se nos perdió Mr. K Gutiérrez Por acá se nos perdió Mr. K Gutiérrez Sepa Dios ¿A dónde estará? Hay hombre Por acá dice Aristide Antonio Palacio Saludos para Luciana Guerra Donde estén Con quien estén Que le extraña mucho Desde la City De fiesta con mi acordeón Bueno pidieron música De Jonathan Chávez Dice de la siguiente manera Compañera ¿A qué jugamos? Oiga que le parece El micrófono nuevo Excelente compañero Y por acá está el otro Son dos ¿Cuál le gusta más? ¿El azul o este? No quiere que le preste el negro No aguantó el negro Estamos hablando de los polifones No es malentienda Una vez pensó en un negro de verdad Dice por acá la comadre Naila Gutiérrez Se fue Maluma No Maluma Gutiérrez Está ahí esperando a la comadre Dice la tía Naila Ahí está Ahí está Yo creo que Maluma Gutiérrez Se comió a Mr. K Gutiérrez Yo lo veo muy gordito A mí que se desayunó a Mr. K Usted lo mandó a operar Ahora están los resultados Venga por acá dice buenas noches Buenas noches Bendiciones Quiero felicitarlo por su excelente programa Desde Cartagena, Colombia El amigo Robert Manjarres Saludos al amigo Robert Manjarres Saludos Enrique Domínguez Saludos para Atragela De parte de un amante Ese comadre dice Le luce el azul ¿Será? Dice por acá Don Carlitos Miranda Oiga profe en sintonía dice Saludos al profe Carlitos Miranda Saludos profe Bendiciones Es el profe que pronto estará por acá Claro que sé muy bienvenido A la cabina de fiesta con mi acordeón Así que por acá lo esperamos nuevamente Estaba escuchando un tema De la inspiración del hermanito De hermanazo Carlos Miranda Se inspiró dice A las 6 de la mañana Le mandó el tema al grupo Excelente Excelente Ese tema dice Se llama Ayer Dedicado a su señor esposa Que bien Para el día de las madres Dice que la señora esposa Estaba de viaje Y cuando llegó Le puso ayer Ayer era el día de las madres Por eso se llama Ayer Así que me gustó Me gustó el tema Don Carlitos Miranda Estoy esperando uno Que también me dedicaron Por ahí Bueno Por lo menos Está sentada Para que espere No vaya a ser Que le dé varice Soy tu única verdad Aunque le mientas a la gente Oiga cómo es eso Dice la comadre Naila Se perdió el compadre Que se perdió Soy tu única verdad Mi mientas a la gente Oiga la comadre racista No quiere No quiere el negro Me iba a dar un anaranjado Y el azulito Bueno el azulito Lo está usando ella Y va con Con el vestido azul Que carga Y yo le iba a prestar El negro Pero no quiere el negro Dice que ella se queda Con los azules Vamos a hacer esto compañero Cuando usa un vestido rojo Usted tiene que tenerle algo rojo Mejor no digo nada Aprieta la chiquilla Musito Rodríguez Tayán Elubito No se preocupe Que cuando viene de rojo Le ponemos una prenda roja Ahí Me aseguro que todos llaman Todos van a ver la programación Claro que sí Así con eso ¿Quién no la dirá? Oiga me Ahora voy a presentarle Música del amo dueño Y señor de la cumbia En Panamá Don Alfredo Fello Escudero Promesa de amor De fiesta De fiesta De acordeón Oiga me Junto al mar hicimos una promesa de No olvidar las cajas sentidas en una dancia Fue especial la forma que te entregaste tú ¿Cómo olvidar cuando se empezó a la flor a media luz? Luis Carrasco de Ibaña Margarita De fiesta con mi acordeón Venga, compartan, compartan la programación de esta noche De fiesta con mi acordeón, versión viernes No olvidar lo que convertirnos en luz Música del amo dueño y señor de la cumbia en Panamá Don Alfredo Fello Escudero y la salsa montañera Promesa de amor Cuando se empezó a la flor a media luz ¿Quieres lucir elegante? Lleve su ropa a la Bandería Express Frente a la Escuela de San Mateo La mejor atención de los amigos Moisés y Gonzalo Castillo De lunes a domingo De 8 de la mañana a 9 de la noche La Bandería Express Venga, por acá, saludos hasta la cabima Para Aparicio Miranda Que Dios me lo bendiga Venga, el amigo René Vidal Allá en la provincia de Los Santos Mi gente del Sensación de mi Tierra El Carguaz R.I.V. Saludos le envía Sica la Cacica Buenas noches Ricardo y Katia Bendiciones, Dios me los cuide con salud Hasta Manacas y Vida La familia Miranda Carreños Gracias Sonia Miranda Velázquez El amigo René Vidal Saludos gente, bendiciones El hermanazo Don Leonardo Vega La gente de A que te pongo a bailar Moisés Sesión dice Buenas noches, saludos para ustedes Amigos Ricardo Bonilla Katia Lorena Pitti En sintonía desde el Picacho de San Carlos A esta hora para el profesor Ovidio Lorenzo La gente del Reportero Noticias Se ha cumplido entre tú y yo Lo que un día allí nos juramos Fue nuestra promesa de amor Recuerden que escuchen todas las programaciones de fiesta con mi acordeón Lo que es la hora de la tarde A partir de las 4 de la tarde De 4 a 5 frecuencia informativa con Iván Saldaña De 4 a 5 y 30 frecuencia navideña A las 5 y 30 estamos presentando La música de Giancarlo Cortés Hasta las 6 A las 6 tras las huellas de León A las 7 de la noche Vamos a celebrar 30 minutos con Javier Morales y Elson del Valle A las 8 de la noche Vamos a scandar Lo viejo tiempo Ay 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 A las 7 de la noche Ay 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 Escúchalo, Vicente, con cariño. Escúchalo, ya lo sabes. ¡Allá lo vamos a ver! ¡Qué rico! Todo problema tiene solución. Cacique Santiago, ubicado entre Avenida Z y Séptima, detrás de la Universidad Latina. 6830-7140. Cacique Santiago, no te arrepentirás. ¡Qué bonito! El MSI estaba complaciendo con música del amo dueño y señor de la cumbia en Panamá, don Alfredo Feio Escudero y la salsa montañera. Por acá también me pidieron música del amigo Lucho Rey de Seda. El conjunto Los Selectos es un gran éxito musical. Un clásico de la música típica en Panamá. Propiedad privada. Oiga, mi hermanazo, don Alexis Guerra. Dice, amigo, se le perdió el micho. Bueno, la verdad, a mí se me perdió Mr. K. Pero no así tanto como que se me perdió el micho, ¿no? Para que todos sepan a quién tú perteneces. Con sangre de mis buenas, te marcaré la frente. Para que te respeten, aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias. Que todos guarden respetables. Oiga, saludo a mi gente. Porque mi pobre alma. De típica TV se oye y se ve. ¿Dónde estará mi hermanazo, don Rubén Darío Concepción, eh? Porque nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño, no me importa más nada. De verte solo mía, mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias. Que todos guarden respetables distancias. Porque mi pobre alma se resuerce de celos. Y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño, no me importa más nada. Que verte solo mía, mi propiedad privada. Y no quiero que nadie respire de tu aliento. Y no quiero que nadie respire de tu aliento. Y no quiero que nadie respire de tu aliento. ¡A un momento que diga! ¡No entres! Mi propiedad estimada, mamita linda Tú eres mi amada 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 Mi propiedad estimada, cosita linda ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! Me pidieron un tema por ahí de Santa Librada, pero no lo encontré. Fue con esta, hasta que Dios lo decida. ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! Venga compañera, ahí vemos en la teletón a Raúl de Vlacio Guerra tocando a... En la teletón compaida... Dice que es primo de Alexis Guerra, allá en Volcán, le mandó saludos ahí en la teletona. Dice que le quedó mal el primo y no lo acompañó en la guitarra. De los compositores y mis buenos amigos, yo vivo agradecido. Ay, ¿qué sería de Cárdenas morindo si su pueblo querido que deje mi carrera? Mucha gente me dice, pero mis seguidores y yo ya no seríamos felices, ya no seríamos felices. Y hay que la gente de Manaca, Don Leo Valdés, de parte de Katia Lorena Pitilla. Y hay que la gente del mariachi. El amigo René, ¿tito o René? Las dos cosas. El mariachi aventurero. Saludos para Chabelita. La gente quedó inspirada con la voz de Chabelita. Es el amigo Alexi Guerra, dice, ese debe ser, dice familia. Raúl Di Blasio dice, debe ser familia. Maluma, Piti dice. Piti. Escúchese, acordeón. Ahora Liberio Santo. Saludo para Nixia Ortiz. Saludo para Yusef. Hasta Hualaca. Este es el pilar fundamental de la música típica en Panamá. El poste de Macano Negro. Ahora Premier. Vamos a corearlo, vamos a corearlo. Con sentimientos. Con sentimientos. Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega a Dios, ruega a Dios, ruega a Dios, que tú ya tengas que volver. Aquel amor que se fue, más nunca volvió. Porque así lo quiso yo, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, más nunca volvió. Porque así lo quiso yo, porque así soy yo. Venga, por acá dice, buenas noches, bendiciones, Ricardo y Katia. Dios me los bendiga. Porque siempre contagien esa alegría que tienen a su público. Gracias, Eysel Santiago. Hola, bendiciones, buenas noches, saludos para María desde San Mateo en sintonía. Buena programación. De fiesta con mi acordeón. De fiesta con mi acordeón. ¿Qué tal amigos? Les saluda Eric Roberto Navarro. Y es para invitarles a sintonizar. De fiesta con mi acordeón. Facebook Live. Viernes, sábados y domingos. De 8 a 10 de la noche. Con Ricardo Bonilla. Y Katia Piquí. De fiesta con mi acordeón. El sabor de nuestra música típica de Panamá. Ahí ya voy con otro de nuestros patrocinadores. Y a la vez complaco con el tema. Mi hermano y yo. De fiesta con mi acordeón. De fiesta con mi acordeón. Así suena un artista chicano en De fiesta con mi acordeón. Para que lo haces. Mi mamá. Mi bebé Nola. Vaya un saludo a la gente de Ocú. Mi tierra bella en sintonía. Hace tiempo que mi mente existía. Un viejo compromiso de componer un sol. Se trataba de una melodía. Con una cuanta verso. Con todo el corazón. Pero el tiempo fue cortado todavía. Y ya llegó el momento para poder cantar. Con una nota linda. Con una voz sentida. Y ganas de llorar. Con una nota linda. Con una voz sentida. Y ganas de llorar. Porque cuando canto mis versos de amor. Quisiera reírme. Quisiera llorar. Porque cuando escucho a Giancarlo tocar. Quisiera llorar. Que la gente de 100% tipiquero. Quisiera un momento. Saludos a esta hora para Humberto y Héctor Batista. A lo de Giancarlo. Con quien me ha batallado. Para poder vivir. A lo de mi hermano. Con quien me ha batallado. Para poder vivir. Te saludo a Giancarlo por T. Para que siga de sintonía de fiesta. Con mi acordeón. Con Ricardo Bonilla. Ahí. Mi hermano y yo. Mucho hemos trabajado. Mi hermano y yo. De hecho hemos trabajado. Muchas veces que la gente no sabe. De rato tan amargo. Por culpa del folclor. Sin embargo. Soy un hombre incansable. Y fue enamorado. De mi pobre acordeón. Así mismo. Y fue enamorado. Así mismo. Que sin poder dormir. A veces con ganas de irme. Se sufre, se goza, se vive en feliz. Hay ratos solemnes, otros de agonía. Y muchas veces triste. Así la gente dice. Que todo es alegría. Y muchas veces triste. Así la gente dice. Que todo es alegría. De fiesta con mi acordeón. Mucho hemos trabajado. Mi hermano y yo. De verdad hemos luchado. Que todo es alegría. ¡Soy fui? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fiesta con mi acordeón! ¡Suscríbete al canal! 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 que no se vea bañado que le parece que me dijo ahorita que me baño le envío el saludo será que el hombre no se ha bañado hoy saludo le manda maluma morales dice que en el cumpleaños está guardando la presa más grande de maluma están peleando compañeros de javier morales alexis guerra y edwin santamaría y por aquí en antes me pidieron este tema del alguacil y voy en el 2 por 1 amor de muchachos tremenda letra compañera llegó la autoridad de la música típica en panamá javier estás escuchando los éxitos del alguacil javier morales y el son del valle en la tiendecita en la buena noche katia lorena pití que guapa saludo desde las cumbres panamá saludo gabriel arrocha para darte un beso y poderte abrazar muy ansiosamente con ganas de verte para darte un beso y poderte abrazar a la tremenda historia compañero no le pasó eso a nadie sus alabado en la tiendecita en el colegio como de costumbre te vengo a buscar el alguacil de quien es la inspiración de este tema muy ansiosamente con ganas de verte para darte un beso y poderte abrazar no te niego me siento cuántos vivieron ese tiempo de colegio de muchachos no te niego me siento todo el mundo mi cosita linda no me hagas esperar ahí el colega carlos acosta bendiciones buenas noches púchese acordeón qué sentimientos púchese acordeón con la sensación quisiera que ella veas conmigo mi amor y enseñarte cosas lindas bebé vaya buena noche saludos para todos y todas Hernán Quintero tú eres la rosa más linda del jardín quiero todo tu cuerpo también todo el néctar de tu amor aún le sentimiento ese acordeón Javier Morales quisiera que ella veas conmigo mi amor y enseñarte cosas lindas bebé quiero ser tu profesor tú eres ella dice que es de la inspiración de Javier Morales el alguacil la autoridad de la música típica en Panamá con el néctar de tu amor excelente llegó la autoridad de la música típica en Panamá Javier Morales el alguacil viviendo vía no lo deben de saber tus padres recuerda que estás en la escuela no lo entenderán lo sabes eso es lo que a mi mano es vela que le roben el mandado no lo deben de saber tus padres recuerda que estás estudiando no lo entenderán lo saben yo me imagino que es una historia de la vida real yo me imagino que es una historia de la música típica en Panamá y yo me imagino que es una historia de la música típica en Panamá de que tú me estás amando ¿Qué tal mi gente? en este momento para invitarles a suscribirse al canal de YouTube del alguacil búscalo como Javier Morales el alguacil también lo puedes seguir en Instagram arroba Javier Morales 5095 y en el Facebook como Javier Morales ya sabes sigue las redes sociales del alguacil pidiendo vía caballero el HR si lo pasan Javier y Ángel llegó la autoridad de la música típica en Panamá Javier Morales el alguacil viviendo vía para mi compañero también tengo saludos para mi hermanazo don Luis Carlos Sedeño Vergara saludos buenas noches más de un saludo bienvenido a la programación a Luis Carlos Sedeño Vergara ahí ya le toca a usted presentar el siguiente éxito musical lo más reciente de Manuel Agdiel y los consentidos que dice amantes por teléfono son las inspiraciones el saludo para la señora Mariela Gutiérrez está disfrutando con la buena música de de fiesta con mi acordeón Carla Rojas allá en el ángel hoy vivo enamorado atado a mi teléfono esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quiere la foto en tu perfil la foto en tu perfil la foto en tu perfil la saco de mi mente hasta llegar a imaginar como sería despertar contigo aquí a mi lado hoy vivo enamorado hoy vivo enamorado hoy vivo enamorado atado a mi teléfono esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quiere la foto en tu perfil con la saco de mi mente hasta llegar a imaginar como sería despertar contigo aquí a mi lado está disfrutando con la buena música de fiesta con mi acordeón voy a chatear de cosas tan bonitas que nunca nunca podrás olvidar y en mi perfil te amo grande que solo a ti te voy a dedicar pero tu nombre mantendré en secreto porque este amor lo tengo que callar estoy consciente de que tienes dueño y por mi parte tocará esperar te esperaría una vida si es necesario voy a chatear de cosas tan bonitas que nunca nunca podrás olvidar y en mi perfil te amo grande que solo a ti te voy a dedicar pero tu nombre mantendré en secreto porque este amor lo tengo que callar estoy consciente de que tienes dueño y por mi parte tocará esperar amantes por teléfono esos somos esos somos enamorados en silencio que se escribe en la escondida para amarte poco a poco rompamos las cadenas y vivamos nuestro amor aunque hablen de nosotros de nosotros de fiesta con mi acordeón mi corazón se desespera si no llegan tus mensajes a mi celular sé que ha sido larga la espera pero pronto juntos vamos a estar eso se mueve de corazoncito y sé que me enamore más y más dale, mándame una fotito de esas que me hacen suspirar chateame, chateame aunque sea un ratito te quiero ver, te quiero ver aunque sea un fotito ¿Quieres lucir elegante? lleve su ropa a la bandería express frente a la escuela de San Mateo la mejor atención de los amigos Moisés y Gonzalo Castillo de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche Lavandería Express está disfrutando con la buena música de fiesta con mi acordeón de fiesta con mi acordeón como con Ricardo Bonilla y Katia Lorena Pitti vamos a continuar con más de la buena música de fiesta con mi acordeón luego lo más reciente de Luis Carlos Cedeño cuando no hay amor así lo dice de Luis Carlos saludo a la gente de Potrerillos saludos saludos para Brigitte saludos Katia dice bendiciones para usted y toda la familia por allá tenemos otra tía tía Jackie así que bueno saludos para todos en el grupo Conajupa Radio VIP saludos para don Ricardo Miranda el nieto del Tabasara el hijo de Tabasara no, 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 no ya sé como el bisnieto del Tabasara hoy lo haces disfrutaba del placer ese es el chorreado del Tabasara para ser el hijo tiene que tener muchos años por la noche me esperaba que rico a veces solía llegar con listo y polvo de cara tengo no paz y pensar ese es otro que le gusta andar de punta en punta cero comentario yo no te brindaba acabo con la pasión porque hay momentos en la vida que del dolor uno se muere se te saldrá por una herida de aquel amor que no conviene por eso cuando estás pecando y a tu pareja dejas sola mientras que otra estás mirando a su mujer que la enamoras mucho suele suceder no la quise ya me quiso y ahora me encuentro solito y viejo por creerme un papacito esto es lo nuevo mucho suele suceder no la quise ya me quiso y ahora me encuentro solito y viejo por creerme un papacito en los controles Ricardo Bonilla de fiesta con mi acordeón muchos sufrimos y lloramos cuando no hay amor se te pasa en el río con el corazón solo de esta congojadora me encuentro yo por jugar con la mujer que me brindó su amor muchos sufrimos y lloramos cuando no hay amor sentimos un dolor inmenso en el corazón solo de esta congojadora solo de esta congojadora me encuentro como le recuerdo compañero que estamos también hasta Premier Stereo es la que usted debe descargar en Play Store totalmente gratis igual que de fiesta con mi acordeón en Play Store que no les hace eso 24 horas música típica de Panamá música típica de Panamá ¿Qué tal amigos? Les saluda el Roberto Namarro Y es para invitarles a sintonizar De fiesta con mi acordeón Facebook Live Viernes, sábados y domingos De 8 a 10 de la noche Con Ricardo Bonilla Y Katia Pití De fiesta con mi acordeón El sabor de nuestra música típica de Panamá Y es hora de presentar la música Del monstruo del acordeón Juan 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 Gaitana El conjunto ¿A qué te pongo a bailar? Soy feliz con mi bicicleta La voz de Víctor Espín Palacio ¿A qué te pongo a bailar? Estas son las inspiraciones De José Junior Pérez El bárbaro penal Un lindo paseo a mi hermosa nena Le voy a dar Y en mi bicicleta Todas partes la voy a llevar Porque soy humilde Y trabajador Esa es la verdad No tengo dinero Pa' un carro comprar De noche cuando suene mi celular De inmediato bien chaneado La paso a buscar De mi bicicleta Así suena Un artista chilicano En The Fiesta con mi acordeón ¿A qué te pongo a bailar? Ya no hay tranca en la carretera Ni brisa que me detenga Cuando voy pedaleando Mi bicicleta con mi hermosa hembra Cuando voy pedaleando Mi bicicleta con mi hermosa hembra Después de un largo paseo Nos relajaremos ahí sin cesar Y en una casa de cita Mi bicicleta voy a parquear Y en una casa de cita Mi bicicleta voy a parquear Un saludo a la gente De RPC Radio Don Ricauter Barrios También Un saludo Siempre está Anuante también a las programaciones Bendiciones para él Así que Besos Un fuerte abrazo A la distancia Así que hasta la ciudad capital Nuestro colega Ricauter Barrios La gente de RPC Radio No se quiere bajar Mi amigo Eddie Doors También parte de RPC Radio La familia de RPC Radio Honor para nosotros Que también Los grandes de la locución Que siempre están por ahí Pendiente a nuestra programación Están ahí en el anonimato Pero nos escriben también al privado Que están ahí pendiente cada noche A la programación De nosotros es algo muy importante Y gratificante Me da yo mi bicicleta Y mi hembra Ya no se quiere bajar Bueno compañeros Ya tenemos esta invitación Ajá Cuénteme A RPC Radio Ah claro que sí También tenemos invitación Para Q Estéreo Allá en la ciudad capital La gente de FM Lo Nuestro Cuando vayamos a Panamá Vamos a ser como los artistas De emisora en emisora La única que no nos quieren Era donde estábamos Eso no importa Una compañera Son ni Trenan y son Sin cuidado Papá No RPC sí RPC sí Líder en noticias Y en Música Tipe Que hubo estéreo Y lo nuestro Ahí estamos bien Así que gracias Al amigo Ricauter Barrios Por la invitación A RPC Radio Y si es a Medcon También tenemos invitación De pronto una clase En Medcon Con la compañera Katia Lorena Pití Y bueno Hay Guaycola Quiero salir en cinta Quiero salir en cinta Y yo mejor lo digo Antes que usted me lo diga Ya estoy a dieta Para salir más delgada No se crea Ya he rebajado 25 libras La compañera No es mentira Es verdad Hablo en serio En el mes de noviembre Y diciembre Lo que van en estos dos meses He bajado 25 libras Así que de aquí a enero Debo estar en 50 libras menos Ahí ya vamos con Virgilio Ruiz Y el mayoral Ruiz Señores Cumpliendo con el segundo tema Las campanas de la iglesia Disfrútelo aquí En The Fiesta con mi acordeón Cuando vayamos a RPC Radio Tengo que estar en 150 libras Ya falta menos Ya falta menos Estaba en 225 Ya estoy en 200 Y aquí a un mes y medio Tengo que estar en febrero Para mi cumpleaños Tengo que estar en 160 ¿Usted cree que compañero Este mes de diciembre Usted va a estar a dieta? Bueno, mire Le voy a decir una cosa Yo pienso que sí me va a ayudar Por lo menos Porque va a haber cuarentena No podré salir de aquí Así que Eso hay que ver para creer Porque si usted A alguien le lo invita Oye compañera Yo le voy a decir una cosa Cuando yo Un banquete Cuando yo estaba Usted no se va a comer Cuando yo estaba en 225 Y yo le decía Que quería estar en 200 Usted me decía Que eso era así Como usted lo dice Ya estoy en los 200 Voy para abajo No, de verdad Ya bajé 25 libras Gracias al Dios Todopoderoso Y a una Mágica medicina Quiero agradecerle Pública Quiero agradecerle Públicamente Porque le vamos a decir Aquí Dónde está el secreto ¿Va compañera? Dígale compañero Dónde está el secreto Vamos por aquí Le voy a poner el ponchecito Y luego empiezo este tema Porque es importante El tema patrocinador Por supuesto Todo problema Tiene solución Cacique Santiago Ubicado entre Avenida Sexta Y Séptima Detrás de la Universidad Latina 6830 7140 Cacique Santiago No te arrepentirás Quiero agradecerle Al Cacique Santiago Ya que Por su medicina Una medicina Que no exactamente Me la dio él mismo Sino que me la recetó ¿Qué le pasó a usted? Me la recetó Y yo la fui a comprar A la farmacia Y también le dijeron A usted Ya bajó bastante El medicamento Era para mí Y yo dije Que si lo podía tomar Lo que yo quería Rebajar ¿Y quién está con los resultados Ahora? Y se me acabó El frasco de acá Y ya tengo uno nuevo En el carro Así que vamos Con ese también Así que gracias Todo problema Tiene solución Cacique Santiago Ubicado entre Avenida Sexta Y Séptima Detrás de la Universidad Latina 6830 7140 Cacique Santiago No te arrepentirás Y ahora sí voy Con las campanas De la iglesia De verdad De verdad 25 libras En un mes No se preocupe Yo me como el postre Pero tengo que tomar Doble pastilla Para que se Ahí mismo lo queme A compañera Si es cierto Doble pastilla Exacto Y es una pastilla natural Que no tiene nada que ver Con No es artificial Pero es muy efectiva Si no me quieres Voy a morir Porque te quiero Porque te odio Si no me quieres Voy a morir Es un homenaje No se crean compañera Que ya han habido Varias personas Que dentro de la programación Ya me han preguntado Por ahí Que Que ya me ven Un poco más delgado Claro Sí 25 libras De verdad 25 libras Hemos rebajado Así que los que te preguntan Por qué tengo Este cuerpecito Que tengo Ya lo saben Ahí está el secreto Claro que sí Vaya allá Del cacique Santiago Y dígale que lo escuchó En de fiesta Con mi acordeón Y que le den la receta También Y recordarás De mis amores Las campanas De la iglesia En la cápita Resuelva Y así que nos reporte De sintonía Dice Saludos para Esther Hasta Guasimo De Alange De parte de Roger Las campanas De la iglesia De la Ney Pinto Saludos a De la Ney Pinto Estaba desaparecida Del programa Así que saludos Besos Hasta Bugaba ¡Síguelo! ¡Síguelo! No, de verdad compañera Por lo menos Ya hablando en serio Para el 13 de febrero Por lo menos Quiero bajar de aquí a allá Y sé que lo voy a lograr Porque en un mes Bajé 25 Así que en un mes Hasta el 13 de febrero Que es mi cumpleaños Quiero estar por lo menos En 180 20 menos Para mí está bien 20 menos Estamos hablando Que en dos meses Y medio Bajar a 45 libras Es bastante Es más que suficiente ¿Verdad compañera? Yo cuando inicié A tomar este medicamento ¿Ya usted se pesó? ¡Uy! Ya me pesé ¿Cuánto bajó? Yo estaba en 150 Estoy en 141 Usted bajó 9 libras Pero usted lo bajó Usted tomaba menos cantidad Que yo Menos cantidad Menos cantidad Y un día sí Y un día no Yo sí lo tomé Seguido varios días Luego sí Hubo días de Interferencia Que si lo hubiese tomado Exactamente Todo, todo, todos Los días Hubiese bajado Unas 30 libras Pero muy bueno El medicamento Así que se lo recomiendo Bueno compañera Dice que la receta Eran dos pastillas Hoy voy a tomarme tres No se la recomiendo Eso sí es verdad Oiga compañera ¿Ya usted fue a Ferrecenter? Claro que sí Ya fui a Ferrecenter Inclusive compré pintura Compré brocha Compré pay Compré de todo No lo piense más Y vente ya A Ferrecenter Donde todo es más barato Ferrecenter Aprovecha las ofertas De apertura De Ferrecenter Pintura Corona Látex Galón 5.99 Set de pintura Bandeja y rodillo 2.99 Brochas Expert Dos pulgadas 99 centavos Tenemos de todo Para la construcción Electricidad Plomería Pintura Y ferretería En general Estamos atendiendo De lunes a sábado De 8 de la mañana A 5 de la tarde En la entrada De la arboleda Ferrecenter Con este mambo Con este mambo Yo me voy A Ferrecenter Ferrecenter Apertura Lunes 30 de noviembre 8 de la mañana Te esperamos Oiga compañera Yo escuché mal O es verdad Que usted dijo Ahorita al aire Que en Ferrecenter Le dieron brocha Que fui a comprar Unas brochas Para pintar Lo que me dieron brocha Ah Que yo que escuché Dice Sí, sí, sí Me dieron brocha Compañero mal Pinizado Dice que el compañero Ricardo Miranda Está subiendo Y bajando punta Como así Exactamente Y así quiere poner Al compañero Ricardo Bonilla A subir Y bajar punta Ventas virtuales PTI Ofrecemos Ropas Calzados Kit de maquillaje Perfumería Productos de seguridad Electrodomésticos O lo que usted dese comprar Contáctanos Al 6328 8032 Con Jacqueline Lescano Ventas virtuales PTI Vamos a continuar Porque a esta hora Llega Víctor Arcia Y el conjunto Bello Lucero Jacqueline Hernández Y nos dice La celosa Así me va a llevar Como tengo Buena suerte La tengo que disfrutar Que después viene la muerte Y eso sí me va a llevar De fiesta con mi acordeón Siga la sintonía del programa De fiesta con mi acordeón Con Katia Lorena Pipi Y Ricardo Bonilla A través de Facebook Live Youtube Y el app De fiesta con mi acordeón Te lo dice Víctor Arcia Víctor Arcia Víctor Arcia Oiga saludo le envía Le regalaron un tractor Con la tía Dice que se lo regaló Su marido Su marido Ricardo Bonilla Le regaló a la cica La cica la cica El grillo Está hecha Deje deje Mi mujer está rabiosa Porque viene a trapear Ese tractor era De Víctor Arcia Ese tractor era de Víctor Arcia Así suena Un artista chilicano En De fiesta con mi acordeón Víctor Arcia Víctor Arcia La chica la cica La chica la cica La chica la cica Víctor Arcia Yo te zapame por ti Tengo el sapo sudado Y tú no he llegado todavía Estoy aquí en Toledo Afuera tú vas a venir Me tiene el sapo sudado I love you forever I love you forever Ella me quiere joder carajo Ella me quiere joder carajo Ella me quiere joder carajo Ese que yo le regalé El grillo a la cica Si eso era de Víctor Arcia Que es el mecánico aquí El locutor Ricardo Bonilla Ese Ricardo Bonilla Me regaló un grillo No diga eso No diga eso No diga eso Y me mandó el video y todo Ella me quiere joder carajo Este tema llega gracias A servicios generales VMA Hacemos la diferencia En mecánica en general Teléfono 66 92 38 16 Ubicado en La Nueva Esperanza 24 de diciembre en Panamá Les atenderá el amigo Víctor Arcia Ahí usted va a encontrar El grillo de Sica la cica Un saludo para Nachica de Fiesta Deportión Lorena Fití Deporte de Sica la Pazica Vamos a ver Yo me saludo para el Chupita Portón Y el Chiruquera El novio país Deporte de Sica la Pazica Que es lo guapo Y lo adoro Que es todo lo tienes en mi país Un saludito para todos los oyentes De Fiesta con Acordiones Para invitarlos a seguir Las plataformas de YouTube De Fiesta con Acordiones Suscríbete También por Facebook Live De Fiesta con Acordiones Y su app Descarga la idea Live Store Ahí podrán ver La programación de Ricardo Bonilla Y la chica De Fiesta con Acordiones Katia Lorena Fití De parte de Sica la Cacica Bueno gente Oye no está peleando para mí No están peleando cosas Que yo lo único que ama Es al locutor Ricardo Alexis Bonilla Ese es el hombre de mi vida Que yo amo para él Hombre que gana bastante plata Porque yo necesito Lo que necesito es plata Yo ando buscando un hombre así Director de programa Para que me ponga de director A mí también Así que no se puedan estar peleando Que es el único hombre que yo amo Ama, quiere, adora Con todo mi corazón Ricardo Bonilla Ese mismo El locutor I love forever Un saludo para el programa De Fiesta con Acordiones Dirigido por Ricardo Alexis Bonilla Y Katy Lorena Fití La chica de Fiesta con Acordiones Póngale la firma Te lo dice Pablito Quiñones ¿Qué tal amigos? Para todos los oyentes Desde Fiesta con Acordiones Y tras las huellas De León Montañero Les habla Leslie Santamaría Para presentarles el tema De la pluma De la pluma De amable Mavín Moreno Corazón entristecido Sí Leslie Santamaría Leslie Santamaría El león que sigue rupiendo Tras las huellas De León Montañero Leslie Santamaría Oiga, oiga, oiga Traemos lo nuevo De León Montañero Leslie Santamaría Compañera Como dice Corazón entristecido Ahí le recordamos El virtual El próximo sábado 19 Ahí le estamos informando La hora El próximo sábado 19 Usted lo podrá ver A través de The Fiesta Con mi acordeón Probaré el néctar De tus labios rojos Para endulzar Toda mi alma Pero un camino Que llevo Me aleja De tu cariño De tu mirada Y el sentimiento En mi pecho Se queja Porque el destino Hoy no se para No quiero imaginar Mi reina amada Que nuestro gran amor Está perdida No quiero despertar De madrugada Y ver que tú No estás junto conmigo Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Que está sufrido Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Que está sufrido Aquí no hay trombo Que agarrar Oye Déjese cosa Venga y déme su amor Ya usted sabe Que es Uca, uca, uca Dice el mismo Llevarlo allá También para que rebajen El mismo Lo corea Uca, 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 uca No quiero despertar De madrugada Y ver que tú No estás junto conmigo Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Que está sufrido Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Cuando mi gente Dijo la hora caliente Que león De la hora caliente Así que quita Que peligro Que viene El tren Y te lleva a los cachos Y así nado Con el león Montañero Lely Santa María Lely Santa María En la hora caliente Salud Lely Santa María Te amo Mi amorito Y con ganas Está contigo Está con ganas Está con Lely Santa María En el mundo Dice Lely Santa María Por tu partida Sabes mi amor Que no te olvido Y que amaré Toda la vida Yo tengo el corazón Entristecido 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 Yo tengo el corazón Mi corazón Entristecido Hecho a llorar Por tu partida Sabes mi amor Que no te olvido Y te amaré Toda la vida Y estos son Los leones Del alma Montañera Lely Santa María Rubiendo Más fuerte Compáye Baramonti Y Rebequita Los hijos De rotas Fuerzo de León Y Doña Rebeca Ayanda Y Chávez Y Atención Palacio El Mayoral Yo voy a complacer Con un recuerdito De los patrones De la cumbia Sammy Sandra Sandoval Por ahí hay algunos saludos Por acá tenemos Marcos Pérez Castellano Activado desde Cartagena, Colombia Con de fiesta Con mi acordeón Así que saludos Un fuerte abrazo A la distancia Triste desesperadamente Tu frío Corazón Y a mi música Que me cuentas Esta pena De que es tu familia Por darte este amor Siento la tendencia Que me explique Como sufre Mi pobre corazón No puedo hacer nada Porque lejos se encuentra Porque cada día Fue alimentando Esta pasión Sofriendo está Sofriendo así Que será de mí, si lejos está mi amor, si te atormenta mi corazón, si así no podrá vivir, que sin ti se va a morir. Sufrir no estás, lo siento así, que será de mí, si lejos está mi amor, si te atormenta mi corazón, si así no podrá vivir, que sin ti se va a morir. De fiesta con mi acordeón. Bello saludo para el bisnieto del Tabasará. Es hijo del Tabasará. No, 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 ese es como el nieto. Saludos, Miranda, saludos. Saludos también a toda esa bella gente de la comarca Novebublé, saludos, besos. Claro que sí, mis hermanos Novebublé, la gente de Conajupa Radio VIP. Y los que no están allí también, ¿eh? Seguidores de la buena música típica de Panamá. Por acá tenemos saludos, Ronnie Villarreal, saludos, buenas noches, dice. Mi gente linda, muchas gracias por esos saludos para mi querida madrecita. Ya me dijeron que les mandó sus saludos durante la programación. Muy agradecida con ustedes, se les quiere. Sí, qué saludos. Ella me aclaró que sí, a don Ronnie Villarreal, a su señora madre. Por aquí estuvimos en la hora de la tarde, en la hora de Tras las Huellas de León. Leslie Tanza Santa María estuvo vía telefónica, le envió el saludo. Y nosotros, por supuesto, también, y le debemos todavía la fanfarria, pero ahora que lo vemos, vamos a aprovechar después de este tema, con la fanfarria del feliz cumpleaños. Vamos a buscarla por acá. Y para todos los cumpleaños, oye, a don Héctor Pití allá en el Banco de Rovira, de parte de sus hijos, también de don Javier Morales, su señora esposa. Te enviamos el saludo especial de parte de The Fiesta con mi acordeón, Katia Lorena. Claro que sí, y un saludo muy especial también para la señora Guillermina Valderrama. Así que saludos, bendiciones, que cumplo muchísimos, muchísimos años más de vida. Bendiciones, se le quiere mucho. Bendiciones, se le quiere mucho. Nuestro año feliz, simplicamos así. También, a otros años más de vida. Tatiо mi acordeón. Gracias por ver el video. 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 Saludos. ¿Qué le pasó? Por acá tengo saludos, compañero. Van llegando los saludos. Por acá, Marcos Pérez, castellano. Soy Marcos Junior, desde Cartagena, Colombia, con fiesta de acordeón, dice. Por acá, Marciano Palacio, saludos. Natael Santos, saludos. Hasta Juli, para Isabel Muñoz, de parte de Anthony Santos. Ariel, Ronnie Villarreal, dice. Aquí lo estoy viendo con mi madrecita. Dice que está muy agradecida con ustedes. Gracias. Por acá, de verdad, muchas gracias. Personas como ustedes, quedan pocos. Muchísimas gracias. Por acá, Luisito Pinto, desde Tucumén, dice. Buenas noches, Katy y Ricardo, aquí en sintonía desde Tucumén. Saludos para Ezequiel Méndez, hasta Volcán, para Olegario Sandoya, hasta Atocchami. Y saludos y abrazos para todas las madres chiricanas y de la comarca Novebule. Me puedes complacer con la música de Sammy Sandra Sandoval cuando nos peleamos. Bueno, el que tengo es por acá cuando nos miramos. Pues no encontré cuando nos peleamos. ¡Ah, sí! Cuando nos miramos podemos decir que se detiene el tiempo y son imborrables los recuerdos que dejó el amor. Aún puedo sentir el calor de tus manos que me acariciaban y esos dulces besos que no olvidan mi corazón. Lo bonito y puro de este sentimiento nos sigue llamando y cuando estamos cerca maricositas bailan en mi interior. Sé que estás sintiendo lo mismo que yo, lo dice tu mirada, llamando en silencio las marcas de nuestro amor cuando nos miramos. Oye, por acá dice el amigo Ronnie Villarreal, dice mi madre que se gozó la fanfarria, muy agradecida y contenta por todas esas felicitaciones, agradecida a mi gente, se les quiere, casi Ricardo. Siempre te llevo adentro de mí, pidiendo a Dios que siempre te cuide y que te haga muy feliz. Quizás la vida me regale. Mígame, yo creo que ahora sí es esta la que nos pidieron. Y caminé. Esa es... Cuando nos peleamos. La música de los patrones de la cumbia. Tremendo éxito musical, Katia Lorena. ¿Qué pasa cuando nos peleamos? ¿De qué piensas? Eso le pregunté yo primero. La reconciliación es muy buena, ¿verdad? ¡No! 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 Cuando peleamos, se acaba el mundo y la tristeza habita en mí. Cuando te extraño, cada segundo que discutimos, no soy feliz. ¡No! 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 ¡Ay, yo moriría por sentirme! Juntos miles una vez más para sentir de tu cuerpo... Oiga, dice Don Ronnie Villarreal, hola Luz Meri, saludo, dice, aquí estoy. Dice la amiga Luz Meri, hola Rony, saludo, bendiciones. Es un teléfono del swing, compañero, ¿cómo así? Yo estoy aquí, yo estoy metido en la conversación para ver qué es lo que sale. Me siento mucho, si peleas conmigo, me siento fatal, sin ti no es igual, si no estoy contigo. Oiga, dice, mejor no pregunte Ricardo, dice, oiga, ese es un tremendo tema de Sammy. Oh, lo bailé, dice, más cuando estuve joven, eso hace rato, ¿eh? Ay, no quiero pelear contigo, ay, mi vida, dame un besito, aprovecha que estamos solitos. Ay, no quiero pelear contigo, ay, mi vida, dame un besito, aprovecha que estamos solitos. Ay, bailemos bien pegaditos. Ay, no quiero pelear contigo, ay, mi vida, dame un besito, aprovecha que estamos solitos. Ay, bailemos bien pegaditos. Ay, no quiero pelear contigo, ay, mi vida, dame un besito, aprovecha que estamos solitos. Perdóname por favor, abrázame con pasión Ven dame todo tu amor, que es tuyo mi corazón Perdóname por favor, abrázame con pasión Ven dame todo tu amor, que es tuyo mi corazón Ay no quiero pelear contigo, ay mi vida Dame un besito, aprovecha que estamos solitos Ay no quiero pelear contigo, ay mi vida Dame un besito, aprovecha que estamos solitos Ay bailemos, bien pegadito Ay no quiero pelear contigo, ay mi vida Ay ya voy con esta, no me importó mi dolor, no la encontré Pero bueno, voy con cuando se enamora el corazón Venga un saludo para Elvia Machado, dice Katia Ricardo Saludo desde La Chorrera Escucha esa letra Cosa que no se puede explicar El amor que siente el corazón Por esa persona que jamás pensaste que llegarías a amar Y por ese amor vas a dejar Todo lo que ha sido tu verdad Haciendo caso siempre al corazón De fiesta con mi acordeón Cuando los amores son sinceros Primero que se da cuenta es el corazón Porque olvidas fácil las pasiones Pero no ha sido tu verdad El verdadero amor Cuando los amores son sinceros Primero que se da cuenta es el corazón Cuando olvidas fácil las pasiones Pero no ha sido tu verdadero amor Mi cariño, mi amores Que vuelva a seriado esta vida Porque penas y decepciones Todo lo que ha sido tu verdad Cuidado se equivoca Sandra Mi cariño, sin amores Que dura sería su vida Porque penas y decepciones Que con amor solo su vida De fiesta con mi acordeón Hay cosas más grande en tu corazón Que están olvidando por un amor Y aunque hay un vida fácil las pasiones Nadie me engaña en conocer el amor Hay cosas más grande en tu corazón Que están olvidando por un amor ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bueno, mi vida! ¡Choc! 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 ¡ хочou! ¡Vamos! De fiesta con mi acordeón ¿Dónde vienen los carnavales y yo limpio? Pero de que resuelva, resuelva Así suena un artista chilicano En de fiesta con mi acordeón ¿Vale que estoy complaciendo con el zaperoco.com? Ronnie Villarreal La historia que le pasó El enchirolado La vaina estaba dura, ¿eh? Hasta la suegra empeñó Quise empeñar la suegra y no me la aceptaron Quise empeñar la suegra y no me la aceptaron Me tracé dos gallinas, pero me enchirolaron Me tracé dos gallinas, pero me enchirolaron Y en el carnaval Y ahora como salgo Todo culesqueando Y yo enchirolao De fiesta con mi acordeón Estaba cantando Déjeme salir Óigame comando Y el comando me dice que yo jodo mucho Que me largue de aquí Ahora es que voy a cazar la compañera Con todo Quedé yo enchirolao Por lo que aquí navegan No puedo empeñar A mi cariño La suegra Lo que pase es que mi suegra Dale mucho Ya estaba enchirolao Y ahora estoy gozando Del agua y la culeco Y la murga sonando La suegra ¡Suscríbete al canal! 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 Besos, saludos para todos y que tengan una excelente noche. Claro que sí, mañana estaremos desde las 12 de mediodía con frecuencia informativa, de igual manera a las 5 y 30 de la tarde la música de Giancarlo Cortés, el impacto juvenil de 6 a 7 tras las huellas de León Montañero y a eso de las 8 y media estaremos nuevamente con The Fiesta, con mi acordeón el sabor de nuestra música típica de Panamá. Que tengan todos una excelente noche a nombre de Ricardo Bonilla y todos los patrocinadores, Katia Lorena Pití le decimos, Dios me los bendiga y estaremos de vuelta si el Dios Todopoderoso me los permite y no me vira la chancleta mañana. ¡El Mogollón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!